¡Papá, que se escuchen esos aplausos! ¡Papá! ¡Papá! Adiós, Karol. ¡No, te estoy grabando, mira! Segundo de preescolar. ¡Esos aplausos, papás, para segundo de preescolar! Tercero de Tres Coladas. Papá, hace unos aplausos. Adiós. Que te escuchen esos aplausos, papá. Solo nosotros. Venga, mi amor. Venga, mi hijo. Venga, mi amor. Damos la última vuelta y nos invitamos a pasar a las canchas pechadas, por favor. Nos invitamos a pasar a las canchas pechadas, papá. Nos invitamos.